¿Está usted listo? Bien. Lea de Gastón en 3, 2, silencio por favor, 1. Comienza mi muerte e iré con ella hasta el final. Soy la cabeza guillotinada sin canasta. Y ahora, ruedo entre el llanto y la carcajada sobre mis últimos segundos. Pero se terminó la música y a mí me pregunto cómo puede ser tal cosa. Tan solo sé que me sobra un infierno si ya no hay música. Mi cuerpo decís que si el fuego o los gusanos... ¿De qué estás hablando, mujer? A mi cuerpo arrastralo, camino abajo. Donde la luz es roja y la misa negra. Intentá revivirlo en tu lecho de reina, en el centro de la orgía. Ah, mujer, flor con piernas y cerebro, demonio de la primavera. Vos podés hacer lo que quieras con mi cuerpo. Pero de mí, de esta cabeza, sorberán los felices hombres, las febriles y espesas babas de esta honestidad violada, amargamente sorda, invisiblemente real, tal como la guerra del paranoico. Y embriagado de esa sabiduría incomprobable, amoral niño de paz descubierta, con bronca y brío, relentame de puntina hacia las gradas. Yo quiero estallar entre la masa de ideas calientes y espíritus fríos, y que por encima de mis heridos sobrevuelen ángeles de harina. Convídame con las muchedumbres que no sienten ese frío. Convídame con aquellos que de la soledad son marginados. Por andar así, todos amontonados, siempre estando, siempre haciendo, casi nunca haciendo, casi nunca amando. Muchas gracias.